Música Bueno, hoy para los baesanos y baesanas es un día muy especial. Hoy celebramos el 19º aniversario de la declaración de Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Y para nosotros es una fecha tan singular que queríamos y teníamos reservado desde hace ya más de un año dedicar este kiosco de la música en este lugar tan especial que acaba de ser remodelado a la figura de nuestro querido Martín Morales Lozano. Un hombre que al margen de haber sido el director de la banda de música durante muchos años y también el director del Miserere y el director del Taller Provincial de Música Provincial, pues para nosotros es una figura entrañable y que desgraciadamente se fue demasiado pronto. Por eso quisimos unir a estas dos efemérides, el reconocimiento a Martín, la declaración de Patrimonio Mundial y también la recuperación de este espacio para utilizarlo por la noche. Y en el día tan especial como en el de hoy hemos contado con la familia de Martín, su mujer, sus hijos y también sus hermanos, que forman parte de la banda de música y algunos de ellos, como el caso de Paco, pues también ha acogido el testigo y es el director del Taller Provincial de Música de Jaén. Para nosotros una noche entrañable, un magnífico concierto que el maestro Juan de Dios Robles nos ha ofrecido en este espacio tan singular y que a partir de ahora está a disposición de la banda de música, como siempre su kiosco, y de los baezanos y baezanas para disfrutarlo todo el tiempo que lo deseen. Espero que este reconocimiento a Martín Morales le haya llegado también a él. Lo hemos hecho con el corazón y desde luego con el respaldo unánime de la Corporación Municipal y de la Ciudad de Baeza. Para agradecer al Ayuntamiento en pleno y especialmente a Lola como máximo representante de la Corporación, agradecer el enorme detalle que habéis tenido siempre, ya no ahora, sino siempre con nuestra familia, siempre nos han tenido, es verdad, tanto ella como su tío, como su padre, nos han tenido todos, siempre con mucha estima. Es verdad que es bueno que nuestra familia, por la actividad que hemos realizado toda nuestra vida, pues hemos estado siempre en un punto de mira un poco más especial, pero yo no me canso decirlo, todo esto es gracias a ellos, ellos que promueven y que llevan a un pueblo hacia adelante y que ese pueblo, gracias a todo ese tipo de trabajo que ellos realizan, se convierten en la forma de, en el modo de inspiración o en la inspiración que nosotros sentimos a la hora de producir nuestra música o nuestra labor dentro de la música. Con lo cual, en primer lugar, agradecerles toda esa labor que hacen por nuestra ciudad, que es fuente de inspiración, pero ya no solo para nosotros, sino para pintores y para todos. Hablando del tema de hoy, bueno, pues muchísimas gracias por hacer coincidir un día tan especial para Baeza, como es un aniversario del Patrimonio de la Manidad para organizar un concierto a Martín con el descubrimiento de la placa. Bueno, pues es un detalle que, de verdad, que para nosotros, yo cuando me lo comentaron que era hoy, bueno, pues tuve que respirar un poquito más lento un par de veces, ¿sabes o no? De verdad que muchísimas gracias por el gesto, por el momento, por el día que habéis elegido y sobre todo, como he dicho antes, por el cariño con el que siempre nos han tratado a nosotros y el cariño que le echan, en especial yo hablo por mi parte, a la cultura, a la música en nuestro pueblo y que rogaros que no que lo sigáis haciendo, sino que solo con que lo mantengáis la corriente que estáis llevando es enardecer y engrandecer a nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias a ti por tu labor, a la corporación, por el apoyo unánime y por haber elegido, como digo, este día tan especial para la ciudad, bueno, pues para hacer un homenaje a Martín. ¡Gracias!